Apenas habían pasado 72 horas de la evasión de una interna de nacionalidad haitiana de la cárcel de mujeres de Guayaquil y la ministra de justicia llegó para mostrarle al país su nuevo modelo de gestión penitenciaria. Nuevos filtros de seguridad que empiezan con haber terminado la disposición de ubicar sellos para identificar a las visitas a la entrada del centro carcelario. Desde ahora lo harán con pulseras. Van a permitir que obviamente tengamos identificado a las personas que visiten el centro, tanto a la entrada como a la salida. Nosotros hemos diseñado un sistema de control que hace que las manitas sean distintas dependiendo de la decisión de las autoridades del centro. De hecho, cada visitante debe ser registrado al menos con una semana de anticipación. La persona privada de libertad da los nombres de las personas que le van a visitar. Eso se verifica en una base de datos con la cédula de identidad y esa persona está autorizada. En el patio las PPL participaban de una sesión de bailoterapia. A unos metros la ministra comentaba que no puede adelantar mayores detalles de la investigación de la fuga de la haitiana, A veces este tipo de actos ya caen en la ridiculez de cómo quieren hacer, quedar mal a esto que nos hemos propuesto, como cambio en el sistema de rehabilitación. En tanto, una delegación de maestros de la Escuela de Formación de Guías Penitenciarios de Francia comentaba los avances del país en materia de cárceles. Habéis hecho muchas cosas positivas. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Bueno, nosotros en Francia no tenemos el problema de la corrupción, que en nuestro país me parece bastante. Jorge Rodríguez, 24 Horas. Gracias. 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 Gracias.